También hay que ser contestés, no ha tenido una buena participación del jugador Amaro. Pero con lo de Gelman, con lo de Mujica, con el buen partido, le ha sabido disimular, pues ha tenido un gran trabajo de Haller. Lo de Johnny Rodríguez en el segundo cuarto, momentos de Nicolás Ibarra y el resto, ¿no? Que ha trabajado con intensidad. Ahí está Johnny para jugar ese balón, goes con Johnny Caneiro, Pastrana, Haller y el otro hombre es Pons, Nacional con Mujica, Llano, Gelman, Leguizamón y Acosta. Está jugando poco Amaro, ¿eh? Sí. Acá viene Pastrana, la pasa mal, la roba Mujica. No justificó minutos Amaro tampoco, ¿eh? Amaro se fue de la cancha, perdóname Alberto, sin puntos y habiendo tirado para seis. ¿Te acordás que hacía la 40, la 30? Con eso te digo. La tiene Acosta. Atención que viene Nacional. Si termina bien puede pasar. Ahí viene Gelman, la pone abajo para Mujica. ¡Oh! Le gran pase de Gelman. Y Mujica muy importante en el andamiaje del gato por dos. Siguen 42 iguales. Caneiro quiere pasar, no pasa. Viene para Haller, ahora Pastrana. La domina Ciro con la marca pegajosa de Emiliano Llano. Y ahora Johnny Caneiro acá. Lo cierran a Haller, buscan a Haller, no lo encuentran. Mira para Johnny, la va a perder, la perdido. La roba de Leguizamón, va para Gelman. ¡Cuidado, cuidado! La puso. Ahora mal. Menos mal, es doble de Nacional. Sí, robo y a correr. Jugar del tercero. Go, este está cargado para mi gusto o no. A ver, Llano. Lo que digo, Acosta para jugar. Roseli que no. Mujica que sí. Y otra vez la tiene allá Acosta. Alejandro busca y va. Busca y va. Busca y erra. Busca solo. Leguizamón. Tirando. Tirando. Sí, señor. Por un momento usted ya que vía la casa. Gana por uno Nacional. Tengo al gato parado al lado mío y también al juez Tagliani. O sea que estoy relatando entre las piernas de ambos. Acá va hasta abajo. Erró. Pelea Amaro. Está Amaro. Gol y Fav. Amaro, salió, arroba Roseli, Roseli a carrera, para Amaro, para Amaro, erró, está bojeada, no puede, ahora sí pudo, erró, Amaro, luchan, ganó, está Goli Foul, Goli Foul, para Nacional Roberto Amaro, tuvo dos Nacional muy claras, la cerró las dos, la más sucia de todas entró con Foul. La más sucia entró con Foul, y otra vez los rebotes de ataque, para mí, acá pegan en la tabla y tenían que haber dado el doble, que no lo dan los jueces, y ahí otra vez rebote, peleado, luchado, sucia, la recoge del piso, Amaro, ahí va, el doble, otra vez la falta y el libre. Tienen más rebotes ofensivos Nacional, que todos los rebotes defensivos que tiene Goli. Y ahí es Ramaro, pero ahí Foul, ahora de Sheldman, cuatro arriba Nacional, pueden ser seis, viene Facundo Roseli, esta no habrá sido la máxima de Nacional en la noche, Carlos. Puede haber habido algún cuatro puntos antes, ahí viene Roseli, ahí viene, y cinco a favor del goles. Ahí va Facundo, sí señor, sí señor, allá hay una bandera cubana, peinado, me la están señalando, oye chico, oye chico, oye chico, ahí está la bandera cubana, pero está al revés, ¿no? Oye chico, ahí viene con la pelota Roseli, sí señor, sí señor, ahí está la bandera cubana, está con tico llano, está bajo llano, taponazo de García, pero el espejista, está bogear notable. Ahí viene el botija García y qué notable el armeño, la arma Nacional, 50 segundos finales de este tercer cuarto, Nacional tiene seis de ventaja, ahí va, llano juega para Roseli, la pilla Amaro, ahí va Roseli, muy forzado, erró falta. Otra vez libre para Roseli, el Nacional. Ahora pidan al número 13, la falta, Brian García, es la segunda persona. Ahora qué pasó entre Johnny y Sheldon. Qué pasó entre Johnny y Sheldon. Amaro, Amaro, Amaro lo para Sheldon, si no lo paraba Amaro no sé cómo terminaba. Cambio dice, perdón. Cambio, claro, saca a Sheldon de apuro. Lógico. Se viene Mujica. Sheldon está que vuela con toda la pinta de que en la próxima se partan los dientes. Nos fue a buscar Johnny y entró Sheldon. Y ahora se nos fue Sheldon con el asistente y se va. No va más, dijo. ¿A dónde va? ¿A dónde fue Sheldon? ¿Se fue para arriba? ¿A dónde se fue a la calle? Sígalo, señor director. ¿Dónde fue? Bueno, ahí viene Roseli, sigue en boca. Siente la diferencia. Se fue para arriba Sheldon. Qué curioso. Viene Roseli. Los dos. Ocho. Aquí juega cerca nuestro la pelota Costa. Viene balón para Llano. La pide Sheldon con la marca de Johnny que tiene cuatro. Sheldon debería buscarlo a Johnny. Y lo va a buscar. Quebró, escapó, se mandó, tiró. ¡Oh! La paga racional de Yelma. Qué bien. Diano. 28 quedan. Diano. 6 arriba. Nacional. Diano con ella. La marca de Borroni. Se abre por este lado de la cancha Tabojean. La cortina de Mujita. Diano con ella. El toque va a la derecha para Tabojean. Busca el tiro. La cambia toda para Amaro. Quebró Amaro. Escapó, se mandó Amaro. Se mandó. Golazo, 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 golazo. Golazo de Amaro. Algo pasó. La tiene Johnny. Tres segundos. Hay que tirar. Johnny. Erró. Final. Final del tercero. Por ocho. Nacional. Entra. Quedan diez minutos, señores. Nacional con la ventaja. Ya venimos. A ver, Damián. Sí. Bueno, señores. Sacó nueve y es la máxima de todas. 24 puntos, perdoname. Los jugadores que vinieron desde el banco le aportaron a Nacional. Puede sacar diez. Nacional. A ver. Impecable. Damián Mujica. Diez arriba el bolso. 7-1. 6-1. Cada vez más cuesta arriba este partido para Gómez, Carlos. Sí, sí. Dificilísimo para Gómez. Caneiro con Faudo Roseli. En la segunda. Tonto Faudo Roseli. Esa manito que tiran de atrás. Yo veo prosperar una en cien, cabrón. Es muy difícil. Una en cien, cabrón. Es muy difícil la vez. García y ahora Caneiro. Y ahí Roseli no metió la mano de Milagro. La juega en abajo. Vino para Javier que tiene guerra. Ganó Roseli. Cayó. La tiene y gano. Nacional por más, por más, por más, por más, por más. Acosta. Gol de Nacional. Saca a dos el bolso. Pide minuto Gómez. Esto está feaso para Gómez. Lindazo para Nacional. Sí. Y Nacional. Faltando cuatro. Gana por 16. Y esto no lo cambia absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Esto ya es tricolor. Ahí está el aliento de los hinchas de Nacional. Ataca el equipo tricolor. Roseli amaga. Más abajo no puede. La saca. Ay, 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 ay. Triple de Giano. Y ahora son 19. Con paciencia jugando la bola. Semi penetrando, descargando. El triple de Giano. Muchísimo más, eh. Muchísimo más Nacional que Gómez. Johnny hasta abajo. Y guerra también. Selman larga para Roseli. Viene Ibarra. Roseli. Mano izquierda y golazo de Roseli. 21 la diferencia. Ya no es partido. Viene Johnny que la va a perder solo. Afuera es de Nacional. 3-15, señores. Gana por 21 Nacional, Carlos. Sí. Y si uno miraba el partido hace un rato, nadie esperaba esto. ¿Qué le dije cuando estaba terminando el tercero? Ojo que puede ser final parejo. Qué visión, eh. El segundo tiempo, 42 para Nacional, 19 para Gómez. No, pero es que fue muy malo lo de Gómez en materia ofensiva. Ahora Costa, ahora Yano otra vez. Gómez, cerró. Va Nacional, Gómez no quiere. Nacional tampoco. Los jueces de Canseguir hay que jugar. 1-20. Escapó Llano, soltó. Ahora va Roseli. Y adentro también. 87 a 63. Son 25. 30 segundos, se acaba. Emiliano. Acosta. Por los parlantes se pide calma a la gente. La tiene Acosta. 24, 23, 22. Termine el Odo. Bueno, terminó. Final. Final, señoras, señores. En la cancha de Tabaré. Nacional derrota a Gómez por el metro. 8-9, 6-7. Por 22, finalmente. El triunfo de Nacional. Ya. Carlos Peinado, usted por favor, si está en la mano. Ahí va Peinado para conversar con uno de los jugadores de Nacional esta noche. Emiliano. Emiliano, adelante. Sí, ¿qué tal Emiliano? Felicitaciones.